Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de la minería en la nube Este tema lo había dejado de lado en el canal porque en reiteradas ocasiones me he encontrado con empresas que aparentan ser una cosa, ofrecen servicios de alto valor y cuando hay problemas con el precio del Bitcoin cierran o se declaran en quiebra o no responden por los contratos de minería y ya he tenido varias pérdidas con empresas como Hasflare, como Genesis Mining por eso había abandonado el tema y no lo había retomado porque no había encontrado una empresa seria que me diera la confianza para volver a creer, para volver a invertir porque esto se trata de confianza y desafortunadamente en el mundo cripto nos hemos encontrado que son muchísimos los scans las empresas piratas, las empresas sin ética, sin integridad que lo único que hacen es robar el dinero de los inversores que ven en el mundo cripto pues un excelente canal o medio de inversión me di a la tarea de averiguar muy bien e indagar sobre Ecos Mining ya en el canal tengo un video sobre ellos abrí la cuenta, usé la demo por más de una semana me puse en la tarea de contactarlos directamente vía Telegram logré interactuar directamente con ellos aquí tengo pues todo el récord de las conversaciones que he sostenido con ellos primero validando vía Google Maps que la granja de Minaro si quedara exactamente al lado de la planta nuclear como lo hacían ver y esta es mi imagen lo que encontré vía Google Maps y esta es la imagen que ellos comparten en su sitio por ende es totalmente cierta la información que comparten y me puse en la tarea de indagar con las páginas directamente del gobierno de Armenia que es el país donde se encuentran en este momento eso queda muy pegado a Kazajistán, Uzbekistán y es un país que tiene energía eléctrica de origen nuclear una planta nuclear de energía eléctrica por lo tanto la energía es supremamente baja el costo de su energía por no decir que es gratuita porque al estar al lado de la planta prácticamente ellos no tienen costos de energía y esto lo hace muy viable y sobre todo en el momento energético en el que se encuentra el planeta digamos que en este momento la energía se ha convertido en un bastión porque los países que tienen energías renovables pues van a poder seguir adelante los que tienen energías que no son tan renovables y que dependen de recursos fósiles como el petróleo, el carbón, el gas natural pues van a tener problemas de hecho con base en esto se prevé o se proyecta mejor una reducción del hash rate debido a los costos energéticos y aquí es donde a mí me pareció el momento oportuno para participar en la minería de Bitcoin sobre todo Bitcoin para mí en este momento me interesa solo minar Bitcoin y monero que eso lo estoy haciendo en mi casa y en la nube que como ya lo expliqué en otros videos pero pues minar Bitcoin en la casa es demasiado costoso y engorroso entonces me di a la tarea de revisar qué alternativas serias e íntegras podía tener y encontré a Ecos Mining y como ya se los presenté en el video anterior voy a hacer un breve repaso qué me pareció a mí positivo de Ecos Mining primero que es una empresa que está radicada en Armenia es un país de una infraestructura eléctrica muy fuerte con las plantas nucleares que tienen trabajando de forma permanente y de las menos contaminantes que hay ya tienen cubierto el tema de energía eléctrica y esa energía eléctrica prácticamente gratuita lo que hace que el negocio de minar Bitcoin ahí en ese punto sea rentable y sea viable económicamente segundo el modelo de negocios que ellos tienen es bastante atractivo porque tienen el servicio de Cloud Mining tienen el servicio de Hosting de los ASIC que son estos equipos con los que se mina Bitcoin y aparte de eso tienen para completar la ecuación tienen relación directa con Ant Miner que es la compañía que produce estos ASIC o ASIC como lo llamen en inglés si quieren entonces ellos tienen una línea de venta directa para proveer estos equipos ASIC a los inversores que quieran comprarlos yo puedo si tengo el músculo financiero puedo comprar estos equipos y alojarlos en los centros de datos o en las granjas de minería de Ecos Mining y ponerlos a producir ahí y es muy buena inversión en el momento en que yo quiera puedo decir apague mi equipo envíenmelo a mi casa y esto se puede hacer entonces por eso me llamó poderosamente la atención esta empresa y me di a la tarea de investigarla si me metí a la página aquí del ministerio de justicia de la república de armenia que es la que emite este tipo de contratos encontré el contrato lo tengo aquí y se los voy a compartir a través del canal de telegram para que lo puedan ver está la compañía Ecos Mining este es el nombre este es el registro el número de registro el año de fundación 2018 la fecha en que fueron registrados el 3 de diciembre del 2018 el estatus tiene el código de entidad legal el código de impuestos de pago de impuestos y la dirección que corresponde exactamente esta fue la dirección que yo tomé para Google Maps la coloqué y da exactamente en el punto tienen el teléfono de contacto aquí está el nombre del director de la compañía su número de pasaporte la dirección y este es un documento oficial del ministerio de justicia que también se puede consultar electrónicamente les dejo los enlaces en la descripción del video y de hecho cuando me contacté con la persona que me ha atendido que se llama Janet es una cubana que habla perfecto español inglés y ruso me puse me puse en la tarea de hablar con ella e indagar muy bien le conté de las malas experiencias le pregunté por qué podría yo confiar en ustedes y qué hace a Echos diferente de Genesis Mining y de Hashflare y de todas las empresas en las que he invertido y me han robado porque esa es la expresión me han robado no no recuperé la inversión cuando invertí en Genesis Mining vino la crisis del precio del Bitcoin en 2018 la caída ellos se declararon en insuficiencia y no pagaron no respondieron nada y aquí están las tablas de conversión que también se las comparto en el canal de Telegram entonces hice la validación completa la información es veraz se puede consultar vía web les dejo los enlaces en la descripción y aquí tengo las tablas de rendimiento que se pueden utilizar y son las que están disponibles aquí en la página entonces para resumir primero se tiene Wallet se tiene Exchange se tiene Cloud Mining que es el servicio de que yo alquilo los ASIC de la compañía Ecos y los pongo a minar para mi beneficio como funciona el tema de los contratos ya se los voy a explicar también tenemos el hosting que es el Colocation o sea yo como inversor compro mis propios ASIC SJ19 S19J Pro los pongo a producir como está aquí aquí tengo una calculadora de resultados y yo compro dos equipos y y los pongo a minar ahí voy a ver el detalle recuerden que Ecos tiene precios preferenciales para por ser partner directo de Ann Miner la compañía que los produce y esto también genera pues confianza también indague sobre la relación y si es cierto aquí ellos venden o compran directo con ASIC por volumen y obtienen precios bastante por debajo del precio del mercado si usted cotiza este S19J Pro ASIC Ann Miner ASIC Ann Miner en Amazon o en cualquier portal de venta lo va a encontrar a un precio muy diferente del que obtiene aquí entonces ya una vez abrí mi cuenta ya la había abierto estaba minando y abrí un contrato pequeño ayer abrí un contrato de 600 dólares 570 dólares aproximadamente y lo hice aquí en el menú de Cloud Mining donde uno puede tener una calculadora de estimado de resultados ¿por qué me di a la tarea hacer todo este proceso? porque el contrato mínimo de minado es de dos años y esto es bueno y es malo es bueno porque se da uno cuenta que es una empresa seria que va a futuro o sea no está jugando con términos de un mes dos meses tres meses de hecho la proyección o la propuesta que ellos hacen es a 50 meses y esto fue lo que yo hice con 470 dólares este es el Bitcoin forecast estimado digamos que yo lo puse en el menor valor que es 46 mil pesos 46 mil dólares perdón en una línea de 50 meses suponiendo que el Bitcoin solo llegue a 46 mil que realmente es lo veo muy poco viable el Bitcoin va a subir vénganlo por seguro va a seguir subiendo pero siendo austeros con estos 500 dólares redondeando en un periodo de 50 meses o sea más o menos 5 años si son 4 años y 2 meses 12 por 4 48 si correcto o sea 50 meses se tiene una rentabilidad del 231% entonces ¿cómo funciona el contrato? yo invierto estos 500 dólares y cada vez que el minado me dé 0.01 Bitcoin yo los puedo retirar si eso lo produce diario puedo retirar diario y es para mí una forma interesante de poder cosechar cultivar y cosechar Bitcoin aprovechando el momento energético que se da y la oportunidad de participar por ese hash rate que va a estar muy competido por los temas de electricidad a nivel mundial entonces ahí es donde veo una oportunidad y esto sería un profit del 231% en 50 meses que no está nada mal para lo que hay en el promedio aquí la gran ventaja como les decía es que ya tengo contacto directo con la compañía me dieron respuesta están en línea atienden 7x24 soporte en inglés en español y en ruso y pues nada tome el riesgo de invertir recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión ninguna señal de compra de venta es mi decisión y se las comparto ustedes deben tomar sus propias decisiones basadas en sus propios análisis sus propios estudios yo solo comparto esta información de una manera educativa e informativa con base en la información que yo esculté y que recabé tomé mi decisión es mi decisión personal compré este hash rate y puse a minar 600 dólares por ahora pero estoy esperando sacar de otras inversiones otro tanto para completar los mil dólares y dejarlos por 50 meses ahí trabajando total en el mercado las cosas no están nada fácil para mí en este momento estoy priorizando hacer arbitraje minería staking esos son como los tres grandes rubros en los que estoy invirtiendo mi tiempo y mi mi capital también sigo analizando monedas que han caído muchísimo pero que les veo muy buen potencial como las que están en la blockchain de cosmos polkadot poligonmatic y solana esas cuatro únicamente por ahora que son las que veo que están sólidas fuertes y ahí añadiría a near que también está muy sólida y fuerte entonces de acuerdo a como están las condiciones del mercado esa es mi estrategia por ahora sigo revisando y sigo analizando información pero la minería de bitcoin sigue siendo para mí un rubro muy importante a tener en cuenta y al que le quiero volver a dedicar pues con cautela algo de confianza hasta que podamos verlo ¿no? esto es lo que quería compartirles en el día de hoy entonces aquí tenemos esta tabla de estas dos tablas se las explico la primera es contratar un un servicio de minería y la segunda tabla es si yo compro mi propio ASIC o ASIC si yo compro mi propio ASIC de Einminer y lo pongo a minar en el centro de datos de ellos esta segunda figura obvio nos tienen que cobrar un fee de mantenimiento o de gestión ¿no? para que lo tengan en cuenta entonces digamos que con la calculadora que ustedes vieron aquí hace un momento en la página se puede entender cómo funciona el el proceso de Cloud Mining desde la app para el celular también puedo estar gestionando todo yo aquí establezco digamos si usted quiere ser más austero e irse solo 24 meses e invertir por ejemplo 500 dólares el estimado es de 342% y con esos 500 dólares siendo austeros puede estar obteniendo 1000 dólares si somos optimistas y dejamos que el Bitcoin vaya hacia donde van las expectativas y las proyecciones y es que en 5 años cueste 150 mil dólares pues esos 500 dólares en 50 meses serán 3856 dólares sé que es mucho tiempo para algunos pero hay que entender que el minado el staking y el holding requieren tiempo precisamente por eso lo importante es validar que sea una empresa seria este contrato que o este permiso que le otorga la república de armenia mediante el ministerio de justicia obliga a Ecos Mining a responderle al inversor durante el periodo de contrato de su contrato de minado valga la redundancia entonces así la la empresa digamos dejara de operar o dejase de operar tiene que responderle al inversor por el tiempo del contrato sé que muchos dirán no pero ese contrato ese papel no no soporta nada no sirve nada pero esto es mejor que nada y es la única compañía que he visto que a la hora de confirmar la información sea veraz sea real sea palpable y que se pueda consultar electrónicamente por cualquier usuario usted puede meterse a la página del gobierno de armenia y empezar a indagar y va a encontrar el resultado pero vuelvo y les digo esto no es ningún consejo de recomendación de inversión ustedes deben hacer sus propios análisis este video básicamente les estoy compartiendo lo que yo indagué lo que revisé lo que encontré y por qué tomé la decisión de invertir entonces ya una vez aquí instalada la app en nuestro celular desde aquí podemos estar viendo información para los que quieren indagar sobre qué es la minería qué es ASIC cómo funcionan estos dispositivos para minar qué es el portafolio cómo funciona la minería en la nube etcétera etcétera aquí pueden obtener toda la información en la app desde aquí también se puede revisar los contratos de minería podemos mirar los contratos que hemos suscrito tenemos también esta parte de las personas que quieren comprar sus ASIC y los quieren poner a trabajar podemos ver el desempeño de los ASIC cuánto poder de minado o hash rate nos ofrecen cómo creamos nuestras granjas con nuestros propios equipos y también podemos hacer inversión ellos también tienen un índice indexado que se llama Ecos Ventures Index aquí podemos invertir en estos en estas criptos que la gran mayoría pues están están orientadas hacia finanzas descentralizadas tenemos a Mirror Protocol One Inch Perpetual Protocol si ustedes se dan cuánto es una compañía que tiene bastante estructurado su portafolio con una inversión mínima de 250 dólares se puede participar en este índice o en este índice con estas criptos también encontramos otro índice que es de las aplicaciones descentralizadas DAO que aquí tenemos a Synthetix AMC a SushiSwap y la inversión mínima es de 150 dólares también en la página podemos encontrar un poco más detallada esta información y este índice este índice Blue Ocean Index hay otros como el de Elon Musk Elon Musk con sus memecoin de Dogecoin Bitcoin Ethereum este índice de productos DeFi o de protocolos DeFi mejor el índice de NFTs el índice de blockchains de infraestructura donde está Solana Polkadot Cardano entonces estos índices también están bastante interesantes recuérdense que o recuerden que el índice permite balancear los fondos de esa inversión en el índice digamos si una de las criptos o los assets del índice baja pero los otros suben pues el índice logra mantenerse y equilibrarse en una forma inteligente de balancear las inversiones para que no se invierta en un se diversifique la inversión y no se invierta en un solo asset por ejemplo este índice de metaverso pues tiene a los más grandes tiene a sandbox tiene a Decentraland mana y tiene a Axie Infinity entonces ahí están bastantes índices este índice del ecosistema de Avalanche este tiene a Solana Ape los memecoin un índice de memecoin donde está Dorsch y Shiba Inu ahí hay bastante información para que revisen está bien interesante esto yo los invito a que le saquen un tiempo aquí están los índices de los que les estaba hablando en la página con los cuales podemos revisar a fondo el tiempo de inversión aquí nos dice una semana el monto mínimo oscila entre 150 y 200 dólares por ejemplo este de Ecos Ventures Index aquí podemos verlo que la información nos la orienta hacia la app que tenemos disponible para Apple y para Android entonces no me quiero extender más los invito a que le den una muy buena revisada les dejo los enlaces en la en la descripción del video ya están sacando su propia tarjeta de débito con la cual podemos retirar nuestras utilidades directo a la tarjeta está disponible por ahora sólo para algunos países más adelante van a ampliar este listado de países entonces pues nada es importante que tengan en cuenta esto aquí vemos el número de registro de Ecos Mining la dirección en Armenia en la ciudad de Razdan y pues les dejo como les decía hace un momento todos los enlaces en la descripción del video para que hagan sus propios investigaciones también aquí en el blog hay información de mucho valor ustedes pueden encontrar ahí bastante información que he revisado para que pues tengan acceso al mayor contenido para indagar y tomar sus decisiones basado en información real y fiable también se pueden conectar vía Telegram con con esta asesora para los que usen el enlace referido del canal hay una promoción que fue la que yo acepté o por la que yo decidí tomar la decisión de invertir que está vigente hasta el próximo martes por el cumpleaños de la compañía están cumpliendo cinco años y como les decía ya la compañía la compañía completa su quinto año el 20 de septiembre y para celebrarlo con los inversores está ofreciendo los unminer que son los ASIC el hardware de minado con unos descuentos especiales y para los programas de minería están ofreciendo estos descuentos que están vigentes únicamente hasta el martes o miércoles de la próxima semana que es antes del cumpleaños entonces por eso quise yo aprovechar con una inversión de 500 dólares obtuve el 15% de poder de hash rate adicional mi intención es llegar a mil dólares porque con mil dólares puedo llegar a un 20% de hash rate adicional al contrato de minado normal y pues bien vale la pena aprovecharse de este aniversario el quinto aniversario de Ecos y hacerse a ese hash rate adicional entonces ya con esto termino el video a todos ustedes muchas gracias les dejo los enlaces en la descripción no olviden suscribirse darle un like no les cuesta absolutamente nada si deciden registrarse con el enlace referido del canal para Ecos Mining les doy contacto con la asesora para que los ayude ella habla en inglés español y ruso es cubana y los puede guiar en todo el proceso como lo hizo conmigo sostuve una conversación con ella de más de 30 minutos hice todo el proceso me respondió todas las preguntas y pude acceder a ver la información directo en en vivo y en directo a través de el zoom que se hizo si ustedes entran al canal de Ecos Mining en en youtube van a poder ver videos de las instalaciones de las granjas de minería aquí ven ustedes pueden ver entre en directo al canal de Ecos Mining que lo encuentran directo en la página web de Ecos Mining ustedes encuentran el canal vayan directo al canal no utilicen intermediarios aquí está el canal directo y ahí pueden resolver todas sus dudas tienen canal de Telegram este es el canal oficial ustedes aquí pueden ver en las granjas de minería por dentro hacen un paseo completo mostrando como la energía de origen nuclear les sale tan económico y esto es lo que hace marca la diferencia tan grande que tienen como compañía aquí está toda la información para que la puedan revisar les dejo también el enlace en la descripción del video y con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos